Durante la sesión plenaria de este jueves 21 de junio, se dio a conocer que la Corte Centroamericana de Justicia admitió la demanda que los representantes de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a excepción de Arena y CD, presentaron en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por declarar inconstitucionales los nombramientos de los magistrados de 2006 y 2009. Que la Corte Centroamericana de Justicia dicte la medida cautelar anteriormente enunciada en el Romano 12, consistente en suspender los efectos de las referidas sentencias que amenazan con paralizar al órgano judicial, generar un caos y un vacío en el funcionamiento de las instituciones que repercutirá gravemente sobre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, todo ello con miras a no agravar el mal y que las cosas se conserven en el mismo Estado mientras se pronuncia la resolución correspondiente, que se declare que tales actos de la Sala de lo Constitucional, al violentar lo establecido en el derecho público y en el derecho comunitario, que goza de primacía y aplicación directa e inmediata, son jurídicamente inaplicables y su ejecución haría incurrir en responsabilidad. ARENA realmente se ha mantenido opuesta a toda esta lógica de ir generando escenarios nuevos, pero ya que esos escenarios los acordaron y los han implementado, siempre existe hoy por hoy la posibilidad de resolver esto aquí en El Salvador, entre salvadoreños, acatando los fallos de la Corte. Eso como una cuestión separada de lo que ya tomaron su propio curso. Así que esperemos a ver qué sucede en Nicaragua, en el seno de la Corte. En realidad no tengo ninguna expectativa alrededor de lo que pueda resolver la Corte Centroamericana. Parece que las expectativas las tienen puestas otras en esto. Para mí, aun y cuando es una instancia a la que se puede acudir legítimamente, no es el camino para resolver este problema. Mire, después de una resolución de la Corte Centroamericana, ¿qué podría venir? Podría venir que algunos comiencen a decir, como ha ocurrido en casos anteriores, donde la Corte ha conocido, que no sea aplicable, que la Constitución está por encima de cualquier resolución de ese tipo. Entonces, no soluciona el problema. Para mí no lo soluciona. En ese contexto, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una comisión especial para investigar la legalidad de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentra su presidente, Belarmino Jaime. Por lo que ha concluido emitir dictamen favorables a efecto de que se nombre una comisión especial de conformidad a lo establecido en el numeral 32 del artículo 131 de la Constitución, con el objeto que se investigue la legalidad o ilegalidad de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que realizó esta Asamblea en el año 2009. Si ellos son respetuosos del Estado de Derecho, de la normativa regional que hemos firmado, que El Salvador ha firmado, que la Asamblea ha ratificado en ese convenio centroamericano, pues la situación se empezaría a normalizar. ¿Y también podría haber una sanción de la Asamblea? Todavía no le puedo adelantar. Si acalquen la decisión, si no se enfrentan a un antejuicio por desacato, se les quita su fuero constitucional y responden ante los juzgados respectivos por el delito de desacato. Lo que está pasando es que estos cuatro señores de la Sala de lo Constitucional han abusado de la ley y de sus cargos. La Corte Centroamericana de Justicia admitió conocer de lleno la demanda e informó que dará la resolución del caso en aproximadamente 20 días.